Condon, 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 condon. Ella quiere condon, condon Miguel, que rico, que bueno. Ella quiere condón, condón Miguel, qué rico, qué bueno. Ella quiere condón, condón Miguel, qué rico, qué bueno. Ella quiere condón, condón Miguel, qué rico, qué bueno. Ella quiere condón, 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 condón Miguel. Condón, 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 condón Miguel. Hoy yo estoy como Toretto, rápido me estoy inquieto Como una Chevrolet grande, que en todos los lados yo no quepo Y sin faltarte respeto, sí, te juro no miento Que este carro sin freno, hasta rojo lo meto Ella quiere todo con Don Miguelo, cuarto con Don Miguelo Banana con Don Miguelo, ella empeña por Don Miguelo Por su ocio deje en los celos, que yo soy su desvelo Botella que le brinda, con ella festeo Ella no quiere contigo, ella quiere con Don Miguelo Esto es DJ Ademaro, dímelo compa Ella quiere con Don, con Don Miguelo, que rico, que bueno Ella quiere con Don, con Don Miguelo, que rico, que bueno Ella quiere con Don, con Don Miguelo, que rico, que bueno Ella quiere con Don, con Don Miguelo, que rico, que bueno Ella quiere el condón, 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 condón Miguel Luba. Condón, 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 condón. Con la vida loca. No soy de ná, pero si yo te agarro, te voy a desbaratar por acá, no. No soy de na, pero si yo te agarro, Yo te voy a desbaratar por acá, yo te conocía por fondo y ahora yo reconozco que tú tienes cutímetro loco y me ponías comando en el pozo. Tú eres dura pero sin chale y me aprietas como alicate, vamos a despelucarte, amarrarte, torturarte. Loca, no soy de nada, pero si yo te agarro, te voy a desbaratar por acá, ella quiere condón, condón Miguelo, que rico que bueno. Ella quiere condón, condón Miguelo, que rico que bueno. Ella quiere condón, condón Miguelo, que rico que bueno. Ella quiere condón, condón Miguelo, que rico que bueno. Ella quiere condón, condón Miguelo, que rico que bueno. Ella quiere condón, condón Miguelo, que rico que bueno. Ella quiere condón, 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 Merelo